El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Recordemos hoy 30 de abril al Papa Pío V, nació cerca de Alejandría, Italia, en el año 1504, ingresó en la Orden de Predicadores, en la que enseñó teología, fue obispo, cardenal, y en el año 1566 fue elevado a la cátedra de Pedro. Prosiguió con tenacidad a la reforma de la Iglesia, iniciada en el Concilio de Trento. Favoreció la propagación de la fe y la restauración del culto divino. Murió el 1 de mayo de 1572. Señor, tú que escogiste providencialmente al Papa Pío V para defender la fe y restaurar la liturgia, concédenos por su intercesión participar siempre de tus sagrados misterios, con fe viva y amor fecundo.